Entre las 69 lunas que hoy sabemos que orbitan alrededor de Júpiter, los astrónomos siguen diferenciando a cuatro del resto. Son Io, Europa, Ganymedes y Calisto, que Galileo descubrió el 7 de enero de 1610 con su telescopio. En su obra cumbre, Sideros Nuncius, se refiere a ellas como estrellas medicias en honor a su patrón, Cosme II de Medici. Fue el alemán Simon Marius quien les dio los nombres actuales. Io. La luna más cercana a Júpiter, Io, a una distancia de unos 422.000 kilómetros, es el cuerpo más activo del sistema solar. La responsable de esta actividad geológica es la atracción gravitatoria que siente al encontrarse entre el planeta y los satélites Europa y Ganymedes. La actividad volcánica permanente de Io impide que se formen cráteres y le da esos colores tan vistosos. Telescopios terrestres han revelado que su atmósfera fluctúa cuando la órbita la sitúa a la sombra del planeta. Esta fina capa, compuesta principalmente de dióxido de carbono emitido por los volcanes, se colapsa cuando el gigante gaseoso la eclipsa, pero vuelve a restaurarse cuando la luna recibe la luz solar. Europa. El más pequeño de los satélites galileanos con una masa .008 veces la de la Tierra es el más prometedor. Bajo su corteza de hielo se esconde un océano donde podrían darse condiciones para la vida. El océano de agua líquida estaría en contacto directo con el núcleo rocoso, lo que posiblemente permitiría procesos químicos análogos a los que se observan en la Tierra alrededor de las dorsales oceánicas, señala Richard Bonneville, investigador en el Centro Nacional de Estudios Espaciales, Francia. Ganymedes. Ganymedes puede presumir de ser el satélite más grande de Júpiter y de todo el sistema solar. Además cuenta con un campo magnético interno. La interacción del campo magnético de Ganymedes con su padre, Júpiter, es un caso único en el sistema solar. Como ocurre con la luna Europa, los datos de las sondas revelan que oculta un océano líquido bajo su corteza helada. Esta podría medir cientos de kilómetros, lo que dificultaría el acceso a la masa de agua en futuras misiones. Algunas investigaciones apuntan a que el agua y el hielo se distribuirían en varias capas como un sándwich. Se estima que el océano contiene más agua de la que hay en la superficie de la Tierra. Calisto. La luna galileana más alejada de Júpiter es Calisto, cuyo rasgo más característico es su superficie salpicada de numerosos cráteres. Tiene la superficie más antigua y podría servir como testigo del sistema solar primitivo. La preservación de los cráteres sugeriría que en el satélite no ha habido fenómenos que los hayan borrado con el paso del tiempo como volcanes, lo que demuestra la falta de actividad geológica. Al igual que Europa y Ganymedes, Calisto cuenta con una corteza de hielo bajo la que parece haber un océano líquido. Calisto.